Bueno, pues en esta ocasión os traigo una cosita, sobre todo para gente más o menos nueva en el juego Incluso hay gente que lleva tiempo jugando que no saben realmente cuál es el impacto real de las flechas de forma en los jugadores Cuando entráis a un partido y veis en la táctica que os aparecen jugadores con la flecha para arriba, para abajo, normal, en verdecito, en marroncito No sabéis realmente qué significa y cómo impacta eso en el jugador Pues eso se ve reflejado en los atributos, en cada estadística del jugador Y existe una tabla, que la tenemos aquí, esta tabla que ya lleva varios años circulando Esta tabla, estáis viendo cómo, por ejemplo, destreza de ataque, que viene a ser el atributo de ataque Obviamente, si aparece el jugador con la flecha para arriba, le sube un 12% a esa estadística Y lo vamos a ver luego con un ejemplo Si en cambio aparece con la flecha para abajo, le baja un 16% O sea, es una locura Vosotros fijaos que la mayoría de atributos con la flecha para arriba es un 12%, 9%, con la flecha para arriba Y hay algún 6% por ahí, ¿vale? Luego ya con flechas más normales, pues el porcentaje sube un poquito menos Y baja un poquito menos, en caso de que sea negativa Pero vamos a ver un ejemplo, que es lo que queréis ver vosotros, cómo se ve en un ejemplo Cogemos el de Mbappé Mbappé nos sirve Queda igual el que sea, porque vamos a hacer nosotros el algoritmo De las matemáticas Aquí estáis viendo a Mbappé normal Con la flecha normalita En amarillo, así, en horizontal Así está Mbappé, que igualmente está rotísimo Y así ya está roto este jugador Pero si os aparece con la flecha para arriba Vais a flipar porque se queda así ¡Bum! O sea, una auténtica locura 99, evidentemente 99 en las dosas de velocidad y aceleración Casi 99 en actitud ofensiva Fijaos, 99 en regate 97 en control de balón 94 en finalización Sube, tiene hasta salto Equilibrio 94 Y la resistencia 91 Claro que una cosa Que un jugador esté con la flecha para arriba No significa que todo lo que tú tires a puerta vaya a ser gol Porque tú no sabes Si el portero rival está en buena flecha o no A lo mejor el portero rival está con la flecha para arriba Y te la para O la echa afuera, el delantero O sea, son variables que tú conoces las tuyas Pero no lo que lleva el rival Entonces las flechas tuyas las conoces No las del rival O sea, hay varias variantes que influyen A la hora de que se desarrolla Se desarrolla el desenlace de una acción Ya sea un disparo o lo que sea Ahora, imaginaos Vamos a poner otra vez el normal Para que el impacto sea Más brutal cuando veáis Lo que ocurre Si el jugador Está con la flecha para abajo Aquí lo tenéis, es normal Pero con la flecha para abajo Se queda en esta auténtica Basura Ahí lo tenéis Con la flecha para abajo Recordad La actitud ofensiva Que le baja Si no recuerdo mal Vamos a verlo Un 16% Que es una locura Fijaos Baja a 73 La actitud ofensiva Luego ya tiene ya otros valores Pues muy bajos Más manteniendo un poquito de velocidad De regate Pero por ejemplo Ya fijaos Que mal pase tiene No tiene potencia de disparo O sea, contacto físico Ya es una pluma Ya de por sí Ya de por sí Y este impacto Se ve reflejado Sobre todo Cuando vosotros Veis que vuestros defensas Sean quienes sean Van D El que sea O aparece con la flecha para abajo Quitadlo O sea, hacedme caso Un consejo clave Que os doy Quitad A ese defensa Con la flecha para abajo En los delanteros Quizás se nota menos Porque Al fin Estás tirando a puerta Y creas tu ocasión Pero en los defensas Os vais a quedar muy vendidos Cuando utilicéis Centrales con la flecha para abajo Porque baja muchísimo Vosotros fijad En defensa Vamos a mirar en la tabla ¿Dónde está la defensa? Le baja un 16% Que es muchísimo Creedme que es una locura Un 16% De lo que tenga Y luego son valores también De otras De otras estadísticas De 9% Un 12% O sea que Bastante importante El tema de De la estadística O sea de la flecha Vamos a poner esta Que es que también Impacto aquí De la flecha para arriba Pues nada Espero que os haya gustado Que cualquier duda Que tengáis Sobre este aspecto Del juego Se haya solventado Ya no tengáis ninguna duda Que esté totalmente Totalmente claro Todo Una especie de tutorial Muy cortito Como os gustan a vosotros Y al pie Nada más Espero que os haya gustado Cualquier duda En los comentarios Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!